¿Le creo o no le creo? Porque yo escribí un libro con Genaro Regada y Jorge Burgos, ¿usted está viendo el título? Una nueva constitución para Chile, con Genaro Regada y Jorge Burgos, lo escribimos el año 2015, cuatro años antes del estallido social. Entonces créame que sé cuando le digo que vamos a seguir trabajando por una nueva constitución, pero para eso vamos a tener, por lo menos yo voy a rechazar en esta oportunidad. ¡Gracias!